Con el objetivo de acercar la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los ciudadanos, además de dar a conocer la importancia que tiene un juez federal en la vida habitual, el jurista Miguel Carbonell realizó una ponencia en Jalisco. El abogado destacó que los casos que más se tratan en la Suprema Corte son relacionados a los temas familiares, donde mencionó que se debe de trabajar para mejorar la ética de los litigantes y no hacer largos los juicios con el objetivo de incrementar los honorarios. Yo creo que se está haciendo un trabajo en donde naturalmente hay debate, y eso es algo que yo aplaudo, y ese punto de vista se lo digo con honestidad. Habrá gente que esté a favor y habrá gente que esté en contra y habrá gente que le parezca bien y que lo de Gersmanero y no sé qué, forma parte de una deliberación pública, pero sí constato, y ustedes son también testigos, que la Corte con este evento, con este proyecto y con muchos otros, se está abriendo a la ciudadanía. Cuando un órgano oficial del poder público mexicano se abre, habrá chiflidos y habrá aplausos, y eso es algo a lo que hay que siempre darle la bienvenida y ser atento, sensible y receptivo. Entre los datos que dio a conocer el jurista, destacó que el Poder Judicial Federal tiene una fuerza de trabajo para resolver asuntos legales de más de 47 mil servidores públicos, por lo que la tarea de la Suprema Corte es trabajar para transparentar las sentencias y resoluciones de los jueces, y buscar que la justicia sea más cercana a la sociedad. Es muy importante que el Poder Judicial de la Federación esté cerca de la gente, que esté dispuesto a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, que se delibere, se critique lo que haya que criticar, que se escuche y que se pueda sensibilizar la impartición de justicia federal para efecto de que se mejore, siempre se puede mejorar. Yo creo que hay un trabajo que ha sido positivo, la sumatoria de todo, lo bueno, lo regular, lo malo es positiva, pero tenemos que seguir mejorando, y este es un ejercicio de rendición social de cuentas. Para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.